La fisiopatología del envejecimiento es compleja, con numerosas vías de señalización interconectadas que regulan la adaptación celular a los eventos perjudiciales externos e internos que implica el paso del tiempo. Para la formulación de 8-Switch, nos hemos propuesto abordar cada causa del envejecimiento a nivel local, seleccionando los compuestos activos que, junto con un estilo de vida saludable, previenen sinérgicamente la pérdida de función del organismo. El resultado es el primer complemento alimenticio centrado en optimizar todos los procesos naturales de protección frente al envejecimiento, desde la inestabilidad genómica y epigenética, la resistencia al estrés, la inflamación, hasta hormesis, senescencia y producción energética mitocondrial. Para actuar sobre las enfermedades crónicas de la vejez, es necesaria una formulación eficaz que mejore las capacidades adaptativas del organismo aquí y ahora, en el presente, de forma que podamos recoger los frutos futuros de la prevención. Presentamos 8-Switch de ActiAge, un complemento nutricional único basado en 18 compuestos naturales, seguros y eficaces, construido sobre una sólida base de evidencia científica. Aprende más sobre 8-Switch para vivir más y vivir mejor.